¿Cómo andan? Hola Juan, ¿todo bien a vos? Hola a todos, un gusto. Muy bien, todo bien. Bueno, esta charla es otra charla así, súper intensa. Después venimos con ustedes, acá seguimos subiendo. Así que bueno, Julián, Tomás, Julio, bienvenidos acá al Patagon Space en Ecoparty. Y bueno, no quiero sacarles mucho tiempo, la verdad que la charla de ustedes está buenísima y bueno, la tienen ahí como bastante clarita. Así que nada, les dejo el escenario y bueno, acá estamos. Muchísimas gracias. Primero nos presentamos, yo soy Tomás Burroni, estoy terminando la carrera de Ingeniería Espacial en la Universidad de San Martín. Ahí también soy ayudante de cátedra en algunas materias y hace poquito empecé a trabajar en Satelogic como ingeniero de guía don a vecino y control. Si querés seguir vos, Julio, y yo. Dale, gracias, Julio. Yo soy Julio Esteban, ingeniero electrónico recibido de la UNLP. Hace un año estoy trabajando en Skylum como ingeniero de desarrollo de hardware y bueno, parte del equipo que ganó, uno de los dos equipos que ganaron Open Space y de eso vamos a estar hablando un poquito. Julio. Bueno, yo soy Julián Rodríguez, soy estudiante de última hora de Ingeniería Electrónica en NUSAM. Estoy ahí con la tesis adeudada y hace aproximadamente seis meses trabajo en Satelogic como Field Application Engineer en dos módulos que se encargan principalmente de componentes de las OVCs del SAT. Y no sé si querés arrancar vos, Julio, o Tom hablando del proyecto. Tom, te cedo la palabra. Bueno, dale. Primero un poquito de contexto. Ahí por fines de 2018, si no me equivoco, creo que fue octubre, noviembre más o menos, se creó una competencia que se llama Open Space y la idea era convocar a distintos equipos de todo el país, de afuera también, de estudiantes o gente joven de hasta 25 años a que presenten sus proyectos espaciales y que el ganador, o sea, uno de ellos, pudiera poner su experimento en uno de los satélites de Satelogic. Que, bueno, en ese momento Satelogic está participando muy activamente también en Open Space, ayudando a la organización. Open Space lo armó todo Academia Exponencial. Y, bueno, yo junto con Juli y como 10 personas más, principalmente de LUNSAM, pero también de otras universidades, de otras provincias, de Mendoza, de Córdoba, armamos un equipo. Julio armó otro. Y al final resultó que los dos quedamos como ganadores. Nos contaron después los mentores que en la final se habían votado todos y quedamos como a uno o dos puntos de diferencia. Entonces votaron de vuelta y otra vez quedamos a uno o dos puntos de diferencia, pero al revés. Entonces ahí nos ofrecieron, bueno, tienen una semana para ver si pueden volar juntos. Y si lo hacen, ganaron los dos. Y si no, ahí se aplicará un voto de oro. Y, bueno, tuvimos la suerte de poder integrar nuestros experimentos. Así que por eso ahora estamos acá todos juntos. Bueno, paso a contar un poquito de nuestro proyecto. Nosotros, desde TIAAB, To Infinity and Beyond, lo que queríamos era lograr algo que puedan usar otros chicos. O sea, gente que quisiera saber un poco más del espacio, de cómo funcionan los satélites, de conseguir datos espaciales, lo que sea. Entonces lo que se nos ocurrió es poner varios sensores. Entonces tenemos magnetómetro, varios funciones de temperatura, una cámara óptica, una cámara infrarroja. Y con todo eso la idea es juntar datos, juntar muchos, muchos datos continuamente. Esos obviamente queremos que estén abiertos a la comunidad para que quien quiera pueda usarlos o verlos. Idealmente, si los quiere usar para dar un cursito a secundarios, a universidades, lo que sea, para nosotros es excelente. Y también lo que queremos hacer es lo que se llama un Digital Twin, que es básicamente un modelo que usa aprendizaje automático, inteligencia artificial. Y lo que hace es agarra todos estos datos que nosotros vamos bajando de nuestra carga útil y genera un modelo predictivo que nos permite después simular cómo se va a comportar un experimento nuevo, similar, pero con ciertas diferencias, en el espacio antes de mandarlo y antes de fabricarlo. La idea es que esto pueda, en cierta forma, reemplazar software propietario que es pago, que es muy caro y además difícil de usar, a quien no todos tenemos acceso a eso. Y que, bueno, proyectos así como el nuestro, de gente de universidad, de secundaria, pueda agarrar este modelo nuestro y en base a eso diseñar sus propias misiones, sus propios experimentos simples y así poder validarlos, ver cómo se comporten en el espacio y eventualmente, también, por qué no, mandarlos. Y, bueno, con esto ya le dejo la palabra a Julio para que cuente un poco de lo suyo. Dale, buenísimo el proyecto, Tom, siempre lo repito. Voy a compartir pantalla un segundito, si esto es posible y no hago lío, que siempre es posible. Y contarles un poco del otro equipo, que es Space Shilling, que es el equipo que se armó de la Universidad de La Plata y después se fueron sumando gente de otras facultades, en la cual el objetivo era que en un futuro, no muy cercano, lamentablemente, pero en un futuro, no tan lejano tampoco, el espacio puede ser un patio de copa de los chicos, dicho de alguna manera. Es decir, que como hoy jugamos con un Arduino, mañana podamos jugar con cosas que están en el espacio. Eso, en particular, nosotros dijimos, bueno, vamos a atacar un problema que tiene eso. De todos los que hay, vamos a concentrarnos en uno e ir atacando ese problema, que es el problema de la radiación. La radiación en el espacio genera dos problemas. Uno que va desgastando los dispositivos, lo que es la radiación ionizante, va sacando iones y la electrónica se va degradando hasta que ya no funciona o pierde performance. Y el otro problema es que los valores que se escriben en el espacio, en las memorias, terminan cambiando. Entonces, este es el cambio de valor de un bit en una memoria de un satélite de 1988 a 1992. Se puede ver que hay más cambio de bits acá por lo que se llama anomalía magnética del Atlántico Sur y porque hay más radiación en esta zona y en las zonas polares. Entonces, dijimos, bueno, ¿cómo se resuelve hoy en día los satélites que se mandan? ¿Qué tecnología usan para resolver este problema? Hay tres grandes opciones, que es utilizar electrónica preparada para el espacio, que suele ser más cara y tener peor performance porque requiere muchos procesos de validación antes de decir que está validada para el espacio. La segunda solución es cubrir todo el satélite en un escudo protector, lo cual incrementa el peso del satélite e incrementa el costo, pero es un poco más fácil que buscar toda electrónica preparada para el espacio y utilizar eso. Y la última técnica, que es un poco más complicada, pero más barata, es solo cubrir aquellos componentes que lo necesiten. Entonces, viendo lo que existe hoy en día, dijimos, bueno, ¿por qué no preparamos un estándar que permita a la gente que no conoce radiación no necesitar conocer del tema y que para los que son pequeños satélites que ya tienen una forma estructurada, les agregamos un shielding? Entonces, esas personas pueden utilizar electrónica comercial del estante, la que se consigue en la tienda electrónica más cercana y evita utilizar electrónica bajando los costos de los satélites y aumentando la performance para poder utilizar dispositivos más nuevos. No me quiero extender mucho más, pero entonces la idea del proyecto de Space Shielding era que la persona no necesite saber de radiación para poder llegar a una misión espacial exitosa. Eso fue lo que empezamos a hacer y lo que llegamos junto a Tom ahora a estar construyendo de a poco. Y ahora sí, te devuelvo la palabra, Tom, si querés mostrar cómo empezó esto, a qué llegamos y vamos contando el proceso. Bueno, ahora comparto pantalla yo. Bueno, acá estamos viendo la página de Satellogic. Lo que quiero mostrar acá es el satélite como para mostrar un poco en dónde estamos y a qué tenemos acceso. Estos son satélites de aproximadamente 40 kilos. Lo típico es compararlos con un coinor o con un CPU viejo. De este tamaño más o menos no entran las manos en la cámara, pero es chiquitito. Pero poderoso. Poderoso el chiquitín, como decía la publicidad. Y bueno, acá, obviamente esto que vemos acá, cilíndrico grande, es el telescopio principal. Recordemos que Satellogic tiene satélites de cámaras, o sea, saca fotos a la Tierra. Entonces, esta parte apunta siempre a la Tierra. Y acá en esta esquinita se ve algo más chiquitito. Acá es donde ellos nos ofrecieron el espacio para poner nuestro experimento. Acá se ve desde otra perspectiva. Nada, muy lindo. Y es esto que tenemos acá. Entonces, tenemos un espacio de aproximadamente una U para quien conoce los CubeSats. Si no, es aproximadamente 10 por 10 por 10 centímetros. Y con eso tenemos siempre visión a la Tierra. O sea, tenemos una cara totalmente libre que siempre apunta a la Tierra. Y una cara que da un radiador como para poder mantener nuestras cosas bien frías. Ahora comparto la otra pantalla. Y esto es lo que diseñamos nosotros. Entonces, tenemos una estructura básica, que sería el esqueleto este de aluminio. Son tres bandejas que se apilan una arriba de la otra. Todo bien modular. De este lado, tiene muchos tornillos y bastante superficie para hacer buen contacto térmico con el radiador. Y así poder disipar toda la potencia que vayamos consumiendo. Y en cada una de las bandejas tenemos un PCB. En esta primera bandeja tenemos el PCB main o top. Que es lo que tiene la computadora principal, la OVC del experimento. Y es la que maneja todos los experimentos, todas las mediciones. La que se comunica con el satélite, le va pasando los datos. Y la que orquestra todo y va alimentando las distintas partes del experimento. Acá también tenemos un primer set de escudos, de los de Julio. Y acá arriba una placa chiquitita que ahí no se llega a ver muy bien. Después vamos a mostrar las fotos. Que otro de los sponsors de OpenSpace nos hizo con microfabricación. Y puso los nombres de todos los mentores, los sponsors, los participantes. Así que, nada. Como para mandar nuestros nombres al espacio. Nos parecía una muy linda idea. Acá en el medio tenemos la placa middle. Que es la de Space Shielding. La que les va a contar Julio dentro de un ratito. Otro set de escudos. Y acá, arriba de todo, esta es la cara visible. Que se ve desde afuera del satélite. Tenemos la placa de Nadir. Con su escudo. Y además dos cámaras. Tenemos acá la cámara visible. Que es una típica Arducam. O sea, si ustedes manejan Arduino. Que es lo primero que se empieza a tocar con electrónica. Se puede comprar una camarita. Que sirve para el Arduino. Y es esta misma la que estamos usando acá. O sea, queremos demostrar que esto. Así tan barato como es. Funciona, se puede usar. Y pueda sacar fotos lindas de la Tierra. Y acá tenemos una Lepton. Que es la cámara infrarroja. Bueno, esta nos va a servir más que nada para. Del Digital Twin hacer el modelo de. O sea, el modelo térmico. O sea, cómo la Tierra calienta a los satélites. Esta cámara más que nada es para el modelo de Albedo. O sea, la luz reflejada del Sol sobre la Tierra. Que después impacta en el satélite. También calienta. Además del Sol. Y acá, bueno, faltó modelarlo. Están escondidos. Hay tres sensores solares. De los que usaron en Conae para el Saocom. Que Cenea nos donó. Así que nos regaló esos sensores de sobra que tenían. Así que tenemos sensores de calidad espacial. De los mejores que existen. Todo gratis, por supuesto. Porque conocemos gente muy buena onda. Y bueno, dejo a los Julis que muestran un poco los PSDs por adentro. Cómo funcionan, qué hacen, qué tienen. Si querés muestro yo, Julio. Así muestro main. Dale, me parece perfecto. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es básicamente la placa top o main. Que es la que... Ahí se ve. Ahí se ve. Genial. Tipo, que es la que mostró Tom al principio. Esta placa es la que se comunica con el satélite en sí. Por una interfaz Ethernet. Y que es lo que vemos acá. Y lo que vemos acá es principalmente el micro. Usamos como micro un STM32F407. Que sabemos que se usó en varios CubeSats. Y funcionó bien, por suerte. Hay varios reportes de misiones exitosas y demás. Lo que vemos acá es una memoria CD. Que de alguna manera nos sirve de disco a nosotros. O de dispositivo de almacenamiento grande de alguna manera. Y para poder almacenar las imágenes de las dos cámaras. Y después lo que tenemos acá son tres memorias CFRAM. Que de alguna manera hacen una especie de almacenamiento seguro. Para... Tanto para feelingwares de respaldo del micro. Como para diferentes configuraciones bastante críticas. ¿Por qué memorias CFRAM? Porque constructivamente estas memorias. Son más resistentes a las radiaciones que hay en el espacio. Pero bueno. Así como son resistentes. También son un poco más caras. Son memorias de muy baja capacidad. O sea. Estas son de 128K. Nada más. Y para tener en consideración. Y las usamos más que nada para guardar firmware que se pueden llegar a actualizar en el micro. Digamos. Porque sabemos que no... Es poco probable que sean corrompidos por las radiaciones del espacio. Después. En particular usamos este micro. Porque tiene un montón de entradas analógicas. Y tenemos un montón de sensores. Literalmente un montón. Y no queríamos agregar componentes a la placa. Porque bueno. Más componentes aumenta la probabilidad de falla. Así que directamente optamos por tener un solo micro. Con un montón de entradas analógicas. De adcedio. Y conectamos directamente los sensores analógicos nuestros al micro. Lo que vemos también en la parte de atrás. De la placa. Tampoco es un poco desorganizada esta parte. Pero esta circuitería que está acá arriba. Son switches o controladores de Power Domains. Que nos permiten apagar y prender los diferentes instrumentos o sensores a gusto. Y también tienen protecciones. En el sentido de que si algún instrumento, algún sensor se pone corto. O hay algún tipo de problema. Lo podemos apagar y nunca más se prende. Y además la protección salta automáticamente. Limitando el consumo de corriente. Es para tratar de prevenir que cualquier problema que tengan abajo los sensores o los instrumentos. Se pueda propagar aguas arriba. O dañar también nuestro micro. Bueno. ¿Qué más puedo contar de esto? Creo que ahí, Juli. Perdón que te interrumpa. Creo que es interesante para comentar. Para la gente, no sé. Muchos lo saben seguramente. Pero que uno de los problemas que hay en el espacio es el LATCHAP. Que hay componentes que pueden entrar en corto momentáneamente. Y si no se les corta la energía y se vuelven a resetear. Se quema. Entonces también es importante tener esa protección. Para equipos que no estén probados en el espacio. Y puedan ser susceptibles a LATCHAP. Tal cual. O sea, como dice Juli ahí. La mayoría de los componentes. Todos los componentes que tenemos en el experimento son COTS. Y la mayoría no están preparados para soportar las relaciones del espacio. Y el LATCHAP, este que dice Juli, puede llegar a provocar que un switch. Por ejemplo, un Moffet. Quede continuamente abierto. Y bueno, genere grandes cantidades de corriente que pueden llegar a dañar al resto de los circuitos. Estas protecciones lo que hacen es limitar esta corriente y proteger al resto de la circuitería, digamos. Lo que voy a mostrar también es que la placa la llevamos a fabricar. Es esta que está acá. Esta justamente es una de prototipo que estamos usando para experimentar. Está llena de cables y demás. Pero bueno, tuvimos la suerte de que la primera fabricada funcionó bien. Y bueno, estamos acá ya afinando los últimos detalles. Y para comentar un poquito más, tipo, lo que es el feelingware de todo esto, lo hicimos con Freo Retos. Que es un sistema operativo de tiempo real bastante conocido. Que les voy a comentar un poquito más adelante. Y prefiero que Julio hable un poquito más de mí de la hora que es la placa donde están los experimentos de Péjil. Así que, todo tuyo Julio. No, creo que es interesante. Perdón, Julio. Ahí está el coso. Prefiero que hables vos de Retos S o creo que es interesante para después relacionarlo con un coso. Yo creo que va a funcionar así. Si no te molesta. No, está perfecto. Bueno, el micro que tenemos acá tiene un Cortex-M4. Y bueno, usamos un porteo, el porteo estándar, digamos, de Fierro 2 para hacer el firmware. Y lo que tiene en particular el sistema este es que le implementamos un sistema de upgrade en órbita. De manera que podamos actualizar y probar diferentes cosas en órbita. El sistema de upgrade, antes que voy a mostrar otra pantalla para esto, lo que tiene de bueno es que consta con dos firmwares, digamos. Tenemos un firmware seguro y otro firmware que podemos ir actualizando. Y si vemos que se comporta de alguna manera que no queremos, podemos volver al firmware seguro. Nuestra idea o nuestra preocupación acá era tratar de subir algo que no esté escrito en piedra de alguna manera. Que se pueda actualizar y podamos probar cosas en órbita. O si encontramos algún problema, poder arreglarlo de alguna manera. Y lo que hicimos fue esto. Este es el mapa de memoria del micro en sí, de un mega. Lo que hicimos fue dividir el mapa de memoria en varios pedazos. El micro lo que tiene en particular es que solamente te deja borrar la flash por sectores. Entonces lo que hicimos fue justamente aprovechar esta división en sectores y poner diferentes bloques lógicos. El primer bloque lógico es el build loader, que es un build loader que hicimos nosotros, que permite tomar un binario por Ethernet y reprogramarlo en la flash. También lo podemos hacer por Word, pero eso todavía no está tan cocinado. Y después tenemos dos slots de aplicación. Que uno es el slot seguro y el otro no. De alguna manera podemos ir actualizando siempre el slot que no es seguro e ir probando, tipo ver que funciona. Y si encontramos algún problema, podemos seguir usando el slot cero. Y al final tenemos dos sectores que son de configuraciones más que nada. Por ejemplo, en este sector de configuración se guarda a qué aplicación va a saltar el boot loader. Algo interesante para acá es que hicimos bastante código para este proyecto. Pero lo que queríamos era reutilizar la máxima cantidad de código posible. Por lo tanto, lo que hicimos fue, si bien tenemos la aplicación y el boot loader, Creamos una biblioteca que se llama la OVCS API, donde pusimos todas las cosas que tienen en común. Digamos. No sé, por ejemplo, drivers. Y por ejemplo, una API que te ayude a hacer máquinas de estado de manera repetitiva, que ya esté testeada. Eso iría en la API. Son cosas que ya tenemos testeadas, que podemos usar en el boot loader y en la aplicación. Y para no duplicar el laburo, tanto de mantenimiento como de, sí, más que nada de mantenimiento. Tipo, para no duplicar ese laburo, lo metimos todo directamente en una lib, que es la OVCS API. Todos estos repos que están acá son totalmente públicos y si quieren después, tipo, les podemos pasar el link. Pero nada, pueden entrar y chumear, digamos. Son cuatro repos en total. Uno está el boot loader. Después está el API. Y después está Tools, que tiene todas las cosas que son de decir parte, digamos. O sea, acá está FreeRetos. Acá tenemos, por ejemplo, la biblioteca C.JSON. Acá tenemos, por ejemplo, Unity para hacer los testeos unitarios y demás. Para contar un poco la operación del payload, lo que les puedo comentar es que es muy sencillo. Hay dos modos. El modo de operación y el modo de upgrade. El modo de upgrade es básicamente cuando el payload va al boot loader y espera que les llegue un binario para poder reprogramarse. No es nada más que eso. Y después está el modo de operación, que se divide en tres. Es Idle, Data Collection y Data Transfer. Idle es un modo ocioso en el cual el pelo se queda esperando a que un host, una computadora del SAT, le diga. Bueno, quiero que ahora hagas el experimento. Y cuando hace el experimento, lo hace en el modo Data Collection. Que acá ejecuta de forma secuencial el experimento de TIAP, que es medir con todos los sensores. El experimento 1 de Space Shielding y el 2 de Space Shielding. Y después en Data Transfer lo que hace es enviar los reportes a la computadora, al satélite. Quisiera comentar un poco cómo es que se comunica la carga útil con el host. Acá lo que hicimos fue crear un protocolo también bastante custom, que lo que hace es enviar jasons directamente adentro de los paquetes de este cp. Tiene un formato bastante regular, digamos, los paquetes. Es muy parecido a HTTP, donde tenés métodos y recursos. Y lo que uno tiene que hacer es tener en cuenta que el payload tiene recursos, que son propiedades de alguna manera físicas del payload. Como por ejemplo, el uptime es el tiempo de vida que tiene el payload. Después tenemos otro que es la aplicación por defecto a la cual va a saltar. También es algo que se puede modificar, es un recurso. Después tenemos el modo de operación. Cuando la carga útil está en ese cuadradito que era operación, el estado de esa maquinita de estados también es un recurso. Por ejemplo, si nosotros queremos ejecutar el experimento, directamente hacemos un comandito de este que se input al recurso modo de operación. Y lo ponemos en Nota Collection. Y todo esto, digamos, va en RAW arriba de tcp. Bueno, este protocolo está implementado arriba de tcp, que es como lo habíamos concebido de alguna manera. Y después también lo terminamos por implementar en la UART. Siguiendo un poquito una suerte en el bajo nivel de cómo son los típicos protocolos exmodem, kermit o zmodem. Esto es lo que hacemos en sí con el sistema de IAP. Lo que hace en el bloque, en el sector este de configuraciones, el micro, es guardar por triplicado a la aplicación por defecto a la cual va a saltar. Y después se hace un sistemita de votación. Si, por ejemplo, en este sector de configuraciones hay dos ceros y un uno, significa que hay que saltar al slot cero. Si hay uno cero y dos uno, bueno, hay que saltar al uno. Esto lo hacemos porque el micro escorts, la flash escorts, por lo tanto, el micro. Y sabemos que puede ocurrir algún tipo de bitflip o algo así. Y como esto realmente es algo bastante crítico, tratamos de poner un módulo de triple redundancia acá. Esto lo podemos ver en varias partes del código si empezamos a ver, tipo los TRM. Pero nada, por ahí esto es como la parte más gráfica donde se puede ver, digamos. Y no quiero chorar más tiempo, así Julio, si querés comentar algo del experimento, tipo totalmente avión. Dale, pasa un poco. Pero bueno, creo que sabemos quién es el genio de la programación del equipo. Creo que ya se notó. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir un poco y contar un poco lo que está arriba de las dos placas que mostró Tom, que están arriba del, no sé por qué, ahí está, disculpen, no sé qué está pasando. Arriba de lo que Julián contó y lo que hace el micro, o sea, lo que se comunica el micro con el experimento, hay dos placas, una que mira tierra donde están las cámaras, está la placa de prototipo, porque eso no tiene las cámaras y los sensores solares soldados. Pero arriba de la placa de top hay dos placas. Middle, que es la que estoy mostrando en pantalla, que es en donde se desarrolló el experimento de Space Shilling. Y yo les conté un poco de la idea de Space Shilling, pero no dije lo que estamos validando. Si bien nosotros enviamos los escudos, que son los que mostró Tom, ¿cómo validamos que eso realmente esté funcionando? Bueno, con dos experimentos. Uno que mide la dosis total ionizante que absorbe el satélite. Eso lo medimos mediante la degradación de la curva VGS versus ID de un Moffett. Eso es un poco técnico, pero básicamente vemos cómo se degrada un dispositivo, que sabemos cuánta radiación necesitó para degradarse de esa manera. Entonces, en esta placa podemos ver esa parte de dos o tres maneras. La primera parte que vemos acá a lo lejos es toda la... Uy, todo el procesamiento electrónico de la señal, me sale en inglés, perdón. Pero bueno, toda la adaptación de la señal para que pueda ser leída por el micro. ¿Y qué micro estamos utilizando? Estamos utilizando un Arduino. Porque la idea de todo esto es que sea accesible para gente que no conoce del espacio. Y qué mejor que alguien en un futuro en el espacio puede programar un Arduino en un diablo. Es muy riesgoso porque hay pocas pruebas de estos dispositivos en el espacio. Hay varios temas que superar. Por ejemplo, el autogassing que se llama, que es cuando esto está en el vacío, que no empieza a soltar... A perder masa y que esa masa que se convierte en un gas se deposita en lentes o en otros dispositivos. Con lo cual hay que llevar todo un proceso para validar que realmente puede ser utilizado. Se le puede poner una protección arriba, hay distintos procesos. Pero también es importante, y acá viene el otro punto, el que dentro del código haya varios procesos de verificación del mismo código. Que es lo que Juli comentó, que pone triple redundancia y más en particular. Dentro de este código se hizo una verificación de todos los periféricos. ¿Me estoy conectando bien? Si no me conecto bien, reiniciame. Fijate que no esté fallando. Si varias veces no me conecte bien, puedo asumir o es posible que esté quemado. Todos los datos que se envían por WART al STM32 llevan CRC también. Eso es importante porque, de nuevo, les comenté que un bit puede cambiar de estado. Entonces, ¿cómo sé que los datos que estoy enviando de un micro a otro micro realmente son los datos que me di? Y no tengo otra forma que aplicar métodos de verificación de memoria como CRC u otro estilo de métodos. En particular, en esta placa podemos ver el procesamiento de la señal electrónica. Los ADC, conversores analógicos digitales. Llaves, estas llaves las voy a mostrar en otra imagen. Esto es uno de los primeros prototipos. Acá se ve en la bandeja las primeras pruebas. A ver, ¿esto funciona o no funciona? Uno sabe si funciona o no en la práctica. Las simulaciones son muy lindas, pero es importante pasar, al menos en mi visión, al hardware lo antes posible. Porque ahí uno realmente se da cuenta si no se manda un lío o no. Este cable no es un error. Es que hay una señal del módulo inferior, es decir, del STM32, que habilita las tensiones. En esta placa usamos 12 volts para los transistores, 5 volts para el arduino y la electrónica de procesamiento y los ADC. Y 3 con 3 para lo que son del otro lado, que hay unas memorias. Y a ver, voy a contar un poco de esa parte. Me perdí en tantas fotos, disculpen. No quiere. Estos son los ADC. Y del otro lado tenemos estas memorias. Entonces, tenemos un arduino, tenemos los datos verificados que se envían con CRC. Lemos la degradación de los transistores. Y tenemos una llave, como les comentaba, que habilita o deshabilitan el paso de tensión. Como dijo Juli, es importante cortarlo si algo no funciona y cortarlo lo antes posible. Estas llaves son unas llaves probadas en el espacio y preparadas para no tener la CHAP. Es decir, sabemos que estas llaves no se van a trabar si ningún protón les pega, con lo cual estamos seguros de que podemos cortar la energía del experimento. Entonces, ese es el primer experimento. Medir cómo se van degradando estos 3 transistores, que sabemos cómo se degradan, cuánta ionización se necesitó para degradarlos de cierta manera. El otro experimento consiste en decir, bueno, sabemos que dentro de una memoria los bits cambian de estado. ¿Qué pasa si enviamos memorias RAM? Sabemos que las memorias RAM son susceptibles, muy susceptibles, vamos a decir, a estos cambios. Y las protegimos con estos escudos. ¿Cuánta mejora, cuántos bits menos tenemos flipeados al utilizar la protección que estamos proponiendo? Y en particular tenemos un nivel alto de protección, un nivel medio de protección y no protegidas para nada. Esto, cabe decir, hay simulaciones que se realizaron antes de plantear qué memoria usar y cuánta protección con un programa que, si a alguno le interesa, lo comento, que se llama Spenvis. Muy fácil uso, hay papers, es muy interesante para quien quiera introducirse en el mundo de la radiación. De nuevo, esta es la placa de prototipo, por eso verán que hay componentes que no están, pero nos permitía validar en primera instancia los experimentos. Y superior a esta placa está Nadir, que es la que lleva las cámaras, que creo, no sé si, Tom, vos tenés las fotos más finales abiertas, te dejo comentar a vos, si te parece. Acá, claro. Que es en cómo ha sido todo este proyecto, después del prototipado y que funcione. Bueno, acá se ve cómo quedan los tres módulos, o sea, las tres bandejas. Ya ensamblaste, este es un ensamblaje de prueba que hicimos la última vez que nos reunimos a probar todo. Acá vemos la main con la computadora que mostró Julia hace un rato. Esta es la plaquita de nombres que mencionaba, acá no se llega a ver muy bien, pero con el microscopio se lee bien todo súper chiquitito ahí. Acá tenemos middle y acá tenemos Nadir. Estos son los sensores solares que mencionaba antes del SAOCOM, que antes no se veían. Lo que tienen arriba es un limitador para el field of view. O sea, la idea es que estos sensores tengan la misma visión, o sea, vean lo mismo que esta cámara, que la cámara visible. Entonces, con estos sensores nosotros podemos tener una medición absoluta del albedo, o sea, de la potencia que nos llega del rebote de la Tierra. Y con la cámara visible tener una medición relativa. Entonces, o sea, con la cámara visible vemos, o sea, acá está más blanco, acá está más verde, más rojo, lo que sea. Y así podemos armar un mapa de albedo, o sea, con, o sea, después de varios días, semanas de uso, la idea es poder ir completando con fotos de distintas partes de la Tierra, e ir teniendo mejores referencias de cómo es el albedo en distintas partes del mundo. Cuando, por ejemplo, en la Antártida o en los polos, como es todo blanco, rebota muchísima más luz del sol. Entonces, cuando el satélite pasa por ahí, el albedo es mayor y se calienta más. Pero no pasa tanto, por ejemplo, si estás pasando por arriba de una selva, que es todo verde, verde medio oscuro, porque los árboles están absorbiendo la luz del sol. Entonces, eso va cambiando, como es el albedo, y bueno, todo esto es parte de la información que le queremos meter al modelo, al digital twin, para que después podamos simular cosas con presión cada vez mayor. Bueno, acá en la estructura se ve, por ejemplo, si prestan bastante atención, se ven partes más brillantes y partes no tanto, o sea, todo esto, por ejemplo, que está más mate, es porque tiene un proceso de anodizado, que lo que se hace es un proceso químico bastante rápido, lo que hace es darle una capa de óxido a toda la superficie del aluminio, que es para protegerlo. Entonces, después, cuando está en el espacio, que es un ambiente altamente corrosivo por el oxígeno atómico que hay, no se puede corroer tanto el aluminio y protege a la estructura. Pero también tenemos estas partes, que se las ven más reflectivas, donde nosotros, a propósito, le sacamos esa capa de anodizado para poder mantener la conductividad eléctrica. O sea, justamente en el espacio, como está la ionósfera, hay partículas cargadas, hay electrones, protones dando vueltas por ahí, todo lo que sea conductor se puede ir cargando con estática y eventualmente, si se llega a una tensión muy alta, se puede generar un arco y ese arco, obviamente, que destruye lo que toca. Entonces, acá lo que estamos intentando hacer es que todas las piezas tengan conducción entre sí y estén todas a lo que se llama la masa, o sea, al ground del satélite. Ahora, acá al final hay unas fotos del ensamble total. Así se ve el experimento todo armado. Y, bueno, hoy, desde la semana pasada, que parte del equipo está con todo esto en Córdoba, en CONAE, que, bueno, fueron tan amables de prestarnos sus laboratorios y su gente experta también por algunos días, que nos están dando una mano para todo lo que es la integración final y ensayos. Porque, bueno, como esto no es un satélite propio nuestro, no podemos asumir tantos riesgos como querramos, sino que tenemos que estar muy seguros de no generar ningún riesgo al satélite de Satellogic, porque es un satélite comercial, mucho más caro que lo nuestro, que nos está dando un lugar de buena onda. Y, bueno, nosotros no podemos ser un riesgo para ellos de, por un corto o lo que sea, romperles el satélite. O como lo que decía Julio hace un ratito, el outgassing. Entonces, le pedimos ayuda a CONAE y los expertos de ahí nos hicieron algunos retrabajos en las soldaduras, le están poniendo un coating especial para evitar el outgassing. Y, bueno, todas cosas que queremos que estén bien hechas para darle un nivel más de seguridad al experimento. Y en los próximos días, la semana que viene, ya se terminaría toda esta integración en CONAE. Después las cosas vienen para acá y directo se lo damos a Satellogic, a la oficina en Palermo. Y, bueno, ahí queda esperar a que lo lleven a la planta en Uruguay. Que, bueno, donde lo van a integrar primero en el FlatSat. Que es, básicamente, armar todo el satélite, pero sin la forma de satélite. Sino que es conectar todas las placas y ver que funciona todo en conjunto antes de armar el satélite en sí. Después sigue la integración total. Y, eventualmente, creemos que por mitad de año, más o menos, este experimento va a ser puesto en órbita. Y, bueno, mientras tanto, nosotros tenemos que estar al tanto de todos los ensayos que se vayan haciendo. O sea, los ensayos que va haciendo Satellogic. Nosotros, primero, les tuvimos que pasar los procedimientos. Después tenemos que ir viendo si hay algún problema, si pasó todo bien. También, en paralelo, también seguimos desarrollando parte del firmware. Porque no llegamos a completar todo el programa completo. Pero sí tenemos un modo que está buenísimo. Que le podemos hacer updates de firmware. Entonces, ahora tenemos la base completa. Que es lo que hizo casi todo Julia acá. Y nosotros, a medida que sigamos avanzando, podemos subirle nuevas versiones del firmware. Entonces, podemos, no sé, hacer nuevos experimentos con los sensores que ya tenemos. Dejar de usar algún sensor. Lo que necesitemos a lo largo del tiempo, si van cambiando nuestros requerimientos. O si desarrollamos cosas mejores en términos de software. Le podemos subir cada tanto un update. Y así seguir mejorando lo que obtenemos. Y, bueno, no sé si quieren comentar algo más. Si no, pasamos un poco a nuestro historial. Si quieren, comenten un poquito cómo es el tema este de la aplicación. A donde corren los experimentos. Y pasamos a contar un poco de qué estamos haciendo ahora. Tipo, en nuestra labura y demás. Me parece bien. Bueno, ahí como dijo Tom. Yo principalmente me estuve encargando de hacer el build loader. Tipo, el sistema de upgrade. Y lo bueno es que, como se planteó de una manera genérica en un principio. Y la mayoría de las funciones y de los módulos se pusieron en esta app. Y aparte que hicimos. Extrapolar todo eso a la aplicación fue relativamente sencillo. En un periodo de una o dos semanas. Tipo, ya podíamos tener casi todas las funcionalidades del build loader en la aplicación. Acá, por ejemplo, esto de acá sería, por ejemplo, las tareas o los módulos tipo involucrados en el build loader. Y si vamos directamente a la aplicación, son exactamente los mismos módulos, pero con un poquito de sabor agregando las tareas que ejecutan los experimentos. Ahora, uno de los problemáticos que nos encontramos es, bueno, yo por ahí tenía un poquito de cancha con ferretos, pero Julio se empezó a enfrentar con esto hace poco y me quiso matar cuando le dije esto. Y de alguna manera tuvimos que hacer... Y de alguna manera yo tenía que facilitarles un framework o algo para que pudieran codear su experimento adentro de la aplicación misma. Con todas las cosas que tenía la aplicación dando vuelta, como los servidores, el servidor FTP que usa para enviar los reportes de los archivos. Y el servidor Oso TV para recibir los comandos y procesarlos. Como otras tareas también para hacer chequeos periódicos, hay una tarea de FDIRA dentro de la aplicación también. Y bueno, hay otras cosas dando vuelta, por ejemplo, las tareas de red por debajo tienen otras tareas que manejan los paquetes MAC, RAW. Y por arriba hay otra tarea misma de ferretos TCP que maneja también el tema de los datagramas IP. Bueno, hay un montón de cosas dando vuelta a la aplicación y tenía que quedarles de alguna manera un espacio a los chicos para que pudieran poner ahí el experimento. Y el sistema que hicimos fue bastante sencillo. Lo que hicimos fue crear una tarea por cada experimento que estuviera durmiendo. Hay un estado esperando un mensaje bloqueada. Y cuando sea el momento de ejecutar el experimento, hay una tarea principal que tiene la lógica que le manda un mensaje a esta tarea del experimento y le dice, bueno, empezá a hacer tu experimento ahora y tenés un tiempo máximo. Y lo que les di a los chicos de una manera es tres instancias o tres funciones, una función de entrada, una función de permanencia y una de salida donde pueden ejecutar el experimento. En la de entrada es como que hacen el setup del experimento, abren archivo de reporte, prenden el PowerDomain, hacen todas esas cosas. En la de permanencia ejecutan las mediciones. Por ejemplo, en el experimento de los arduinos, bueno, empieza a pedirle los datos al arduino de los transistores. Y después en la función de salida lo que hace es apagar y PowerDomains y cerrar archivos y desinicializar alguna otra cosa que tenga ahí dando vuelta. De esa manera, lo que terminamos de lograr es que haya una tarea principal, o sea, que conserve toda la lógica, que sea la que sabe qué es un modo de operación, cuándo tiene que ejecutar los experimentos y demás. Y después, por separado, totalmente desacoplado, las tareas de los experimentos. Entonces los chicos podían cobear tranquilamente a abrir los experimentos y estábamos seguros de que la contraparte o al costado de estas tareas, había otras que se encargaban de la lógica principal y otras que se encargaban de procesar los comandos. ¿Qué es esto que vemos acá? Acá lo que viene es un mensaje del host. Le entra a la tarea que está manejando el servidor este oso TV para recibir comandos, procesa el comando. Se lo dice a la tarea app, que es la que maneja la lógica en sí, los modos de operación y demás. Y cuando la tarea app detecta que tiene que poner a ejecutar un experimento, le dice, bueno, vos tarea del experimento, ponete a ejecutar ahora. Empieza a contar, tipo, un tiempo máximo. Y cuando se le acaba el tiempo, le avisa a la tarea del experimento, che, te caes sin tiempo, dejá de ejecutar, apagá todo lo que estés haciendo y guardá los archivos, porque estás en timeout, de alguna manera. Eso fue un poco lo que hicimos para tener un framework copado, como para poner los experimentos y que de alguna manera termine siendo seguro, donde hay un eje central que maneja la lógica de todo. Bueno, comento nada más eso, así que ya no, yo haría más tiempo con el firmware. No, está perfecto, pero me parece muy bueno, me parece que también está bueno, hay que destacar el trabajo que hiciste acá, porque fue muy fácil para un tercero agregar la aplicación. Entonces, generaste un framework en el cual cualquier persona externa muy fácilmente sabe dónde introducir el código y puede ir probando y no tiene que entender el resto del sistema, ¿no? Entonces, nada. Sí, es que era un poco la idea esa. Bueno, si querés comentamos un poquito de nosotros, si querés arrancar vos, Tom. Bueno, dale. Agrego un pequeño detalle nomás. Además de querer compartir los datos generados del experimento, como mencionaron hace un rato, el firmware está todo en un repositorio abierto, y lo mismo el hardware. Así que, nada, si a alguien le sirve para su proyectito, para su Qsat, para lo que sea, puede agarrar todo lo que hicimos, copiarlo, modificarlo si necesita, usarlo tal cual. Nada, la idea es que les pueda servir para sus proyectos, para sus clases, para lo que sea. Y, nada, si lo pueden usar, nosotros vamos a estar contentos y es el objetivo logrado. Tal cual. Hay un montón de código que es agnóstico del hardware mismo, que está desacoplado en sí del micro y demás. Así que eso puede ser extrapolado a cualquier micro, a cualquier computadora que estén usando, y lo pueden usar, que es todo lo que es la parte API, de las veces API. Y después, bueno, si quieren usar un micro STM32, bueno, tienen ahí también la biblioteca esta, con toda la inicialización de los periféricos y demás del micro, que ya está resuelto de alguna manera, de hecho. Me parece perfecto, voy a comentar, te rompo la palabra. En parte, lo del Arduino también se va a subir junto con toda la placa de Middle y demás. Todavía no se subió, porque no está comentado. Y sabemos que si lo subimos ahora va a ser más un dolor de cabeza que una ayuda. Pero también es la idea, que esto sea abierto y que todas las experiencias que nosotros querimos también puedan servir para otra gente. Y en base a eso, justo que dije eso, me gustaría decir que nadie, al menos el equipo de Space Shield, venía al mundo espacial. Cuando empezamos a hacer esto, que nos metimos un poco de cabeza, no entendíamos un montón de cuestiones, pero ni de cerca, que realmente después terminó siendo importante. Pero no necesitábamos saberla. Es decir, para todos aquellos que quieran emprender algo en el espacio o en cualquier rama de la vida, al menos desde mi experiencia de Open Space, digo, no hace falta saber todo para dar el primer paso, porque nadie nació sabiendo. Y ahí quería dar el pie para decir, bueno, llegamos a donde llegamos porque nos animamos a intentarlo, ¿no? Y ahí Tom, Juli, me confirmarán. Pero fue empezar, fue decir, bueno, hagamos algo, empecemos, aunque no tengamos ni idea de esto. Esto suena divertido, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que lo más difícil de nuestro equipo fue tratar de pensar la idea. Ahí confirmé Tom, pero estuvimos un tiempo largo pensando, bueno, ¿qué podemos hacer? Pasó un tiempito con eso. Sí, estuvimos como dos meses yendo todos los sábados a la tarde de la Juacu, que venía el decano a abrirnos un aula para nosotros y hay brainstorming constante de a ver qué hacemos. Pero bueno, salió bien. Así que estamos cada vez más cerca de poner algo en el espacio y muy contentos con lo que logramos. Y después un poco lo que dice Juli, o sea, yo no tenía ningún background de espacial, tipo Tom capaz que sí porque está estudiando escenarios espacial, pero yo no tenía mucha idea de nada. Yo vengo del mundo de bebidos y haciendo aplicaciones comerciales, de IoT, no tenía idea de esas cosas. Y con esto, la verdad, y puedo aprender un montón. Y bueno, se me abrió la puerta de la tarde de SAT en un momento y puedo estar trabajando en un rubro que me encanta, que me gusta un montón. Exactamente, muy parecido con mí. Yo no tenía, yo venía trabajando en la industria electrónica industrial. Y de golpe con esto, empezar, empezar, bueno, se me abrió la oportunidad de trabajar en Skylum y ahora estoy desarrollando comunicaciones láser entre satélites, que es lo que propone Skylum. Así que hay oportunidades. Hay que empezar nomás. Bueno, contemos un poquito de nuestro background. Creo que tenemos 3 minutos cada uno antes de que Juanín nos eche. Así que hacemos rápido. Bueno, yo arranqué de cero. O sea, salí de un bachiller en economía y administración. Nunca había tocado electrónica ni nada de eso. Más que un micro cursito de robótica externo al colegio. Nada, estaba buscando cosas tipo física, matemática, ingeniería. O sea, justo, justo cuando estaba terminando el colegio, se abrió un ingeniería espacial. Dije, ya está, esto es lo mío, voy de una. Ahí, obvio, al principio no podía hacer muchas cosas prácticas. Pero igual intentaba. O sea, había un grupo de estudiantes en la facu. O sea, que nos juntamos y nos pusimos a hacer primero cohetes de agua. Cosas así súper fáciles y súper básicas. Y, nada, la cuestión fue empezar a animarse. Después, en segundo año, cuando todavía no había visto ni siquiera que era una resistencia de un capacitor, me enteré que había un grupo de investigación en la facu que hacía cosas espaciales, que se llaman la bozada. Y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Fui a golpear la puerta, justo ese día no había nadie. Volví otro día, tampoco había nadie. Porque justo estaban logrando en otro laboratorio. Y a la tercera vez, o sea, bien insistente lo mío, ahí justo estaban los del laboratorio. Nos quedamos charlando un rato, yo qué sé, me contaron lo que hacían. Les dije, nada, tengo ganas de hacer cosas. No sé mucho, pero quiero aprender. Y de ahí en adelante empecé a ir todas las semanas. Creo que tres veces por semana, a veces más, a veces menos. Y terminé trabajando ahí cuatro años en la facu, en la bozada. Primero, diseñando electrónica. Hice una plaquita para lo que llaman fotomultiplicadores de silicio. Son unos sensores que pueden medir a nivel de fotones individuales. Y desde enero del año pasado, ya hay dos plaquitas de esas en el espacio. También a bordo de satélites de Satellogic. Después pasé más al lado de diseño estructural y térmico. O sea, yo pasé por todo ahí. Y también, en paralelo, con mis compañeros de la facu, seguimos haciendo proyectos. Hicimos un cohetito de tipo Candy Rocket. Después hicimos un modelo de un CubeSat para competir en Brasil. Nada, todas cosas externas a la teoría de la clase. Como para ganar experiencia, como para aprender más, para divertirnos. Que, la verdad, sirvió un montón. Lo mismo que esto, obviamente. Pero esto ya es otro nivel. Nada, ahí, esa experiencia en la bozada me dio la posibilidad también de hacer algunos viajes, algunos cursos, intercambios afuera, que me recibieron. Aprendí un montonazo. Y también me fueron llenando el currículum. Importantísimo. Entonces, antes de terminar la carrera, o sea, ahora me falta este cuatrimestre nomás. Y este año, justo se abrió una oferta en Satellogic para ingenieros de guiado, navegación y control. Que es justo lo que más me estaba llamando la atención en ese momento. Y lo sigue haciendo, obviamente. Y me anoté a ver qué pasaba. Tenía la suerte de haber sido ayudante de Astrodinámica. Que justo ese profesor trabaja en Satellogic. Trabajó en este área. Entonces, nada, me contó un poco. También me dio su recomendación. Que yo creo que ayudó muchísimo. Y ahora estoy trabajando acá con todo lo que es sensores y actuadores. O sea, las ruedas de inercia, magnetómetros, magnetorquers, giróscopos. Son todos los dispositivos que ayudan al satélite a saber dónde está, a dónde está mirando. Y a girar para poder apuntar al objetivo. O sea, no sé, si quiero sacar una foto de Roma, tengo que poder estar apuntando bien a Roma y no a París. Porque si no, no puedo vender la foto. Bueno, y todo eso tiene muchísimos desafíos, muchísimas complejidades. Que a mí me parecen súper divertidas. Y nada, es un ambiente súper activo. Y nada, yo estoy, la verdad, súper contento en estos casi tres meses. No, tres meses y un poquito más que estuve trabajando acá. Y le dejo la palabra al resto. Teníamos que haberlo mandado último, Juli. Ahora, ¿cómo remontamos? Además, yo le digo en Bocina se puede. Bueno, yo soy, mi viejo es ingeniero electrónico. Entonces, vengo desde chiquito desarmando fuentes, impresoras. Mi juego a los siete años era literalmente agarrar esquemáticos y empezar a dibujarla arriba. Entonces, siempre estuve con los electrones, ¿no? Y después creciendo y creciendo desde joven con mi viejo trabajando. Muchos años en industria, haciendo electrónica industrial y trabajando en electrónica industrial. Desde programar PLCs a programar micro a reparación de placas o soldaduras. En algún tiempo tenía una página de proyectos de Arduino por diversión. Todos los fines de semana subía proyectos de Arduino, todo abierto para que cualquiera pudiera aprender y demás. Y, bueno, avanzando, avanzando y siempre con proyectos más allá de la facultad. Diciendo, bueno, quiero hacer esto, quiero probar esto. Un poco parecido a Boston. Diciendo, quiero aprender. Quiero aprender de esto. Me parece interesante, me parece divertido. Y sé que en los libros no está todo. O hay muchas cosas que uno ve en los libros y después quedan grabadas cuando uno va realmente a la práctica. Y se fue dando. Entré en este Open Space. Vi un cartel y agarré a un amigo que pobre lo agarro para todo y le dije, vamos, vamos, dale. No, pero los finales, pero esto, pero no, no, no. Vamos, no, nada de final y nada. Vamos a hacer esto que es interesante. Y así arrancamos. Y, bueno, hoy en día, hoy en día estoy trabajando en Skylum ya hace un año. Y entré de esa manera, entré diciendo, me gusta lo que hacen, quiero soltar. Y, bueno, hace un año estoy diseñando hardware para ese proyecto que me gusta. Así que eso, esa es mi historia. Juli. Bueno, a ver, un poco parecido a Tom, al principio, yo salí de un bachiller de sociales, no tenía mucha idea de nada. Eso también, perdón, Juli. También bachiller de sociales acá, presente. Y la verdad que, tipo, no tenía mucha idea de nada. Entré un poco de casualidad de ingeniería en su momento porque una amiga me dijo, che, tipo, voy a hacer el CPU, que es el ciclo de ingreso en Lonsam. Che, ¿me querés acompañar para ver si te gusta? Madre, yo dije, bueno, vamos, estaba terminando. Tipo, no tenía mucha idea de qué hacer. Y resultó que a mí me terminó gustando un montón. Me terminé quedando. El chico abandonó las dos semanas. Y, nada, tipo, entré primero en ingeniería de energía porque me había llamado la atención. Más que nada, la parte de renovables o nuclear. Y después vi que Piqué no era por ahí. Y después tengo a mi viejo que, nada, tipo, él trabaja en seguridad informática hace unos cuantos años y siempre me gustó la programación. Así que empecé a hacer cursos de programación en UTN y demás y empecé a aprender un poco por mi cuenta. Y cuando vi que directamente ingeniería de energía no era el camino, justo se abría ingeniería espacial y estaba ingeniería electrónica. Así que me anoté las dos. Y me terminé decantando por ingeniería electrónica. Y ahí ya en tercer año y medio empecé a trabajar en una empresa de IoT que, nada, hacía equipos de electromedicina y de IoT para el consumidor. Y ahí fui tomando un poquito de experiencia. Arranqué, tipo, a laburar, tipo, sin saber nada, de fierro de todos, de embebido cero. Fue, fue más que nada, aprender un poquito a los golpes, la mayoría de las cosas. Y... Y ahora programé todo un satélite, así que... No, no, no. Y nada, tipo, un día vino Tom a la salida de una clase mía y me dijo, che, nos queremos meter en esto, yo qué sé. Yo me miré con cara rara y medio que le dijo, bueno, vamos a ver qué onda. Y nada, tipo, ahí ya estaba dentro de OpenSpace y dentro de OpenSpace me estuve encargando de diseñar la computadora principal, que es Main, la que se encarga de comunicarse con el SATE y de hacer el firmware. Y nada, después, tipo, cambié de laburo, trabajé en otra empresa que hacía domótica para IoT y a los tres meses de entrar ese laburo me postulé para SATE porque había justo un puesto de embebidos y dije, bueno, es bastante parecido a lo que hago. Así que entré por ahí y al parecer, tipo, a la persona que estaba reclutando le gusté y ahora estoy elaborando, siendo un poquito el responsable del reliability y la operabilidad de las computadoras a bordo del SATE. Y nada, la verdad que es muy loco, tipo, si uno se lo pone a pensar. Pero nada, tipo, seguir de un machillero de sociales y terminar acá para mí es un poco un sueño. Totalmente. Bueno, chicos, impresionante. Un minuto antes del final de la charla. Creo que, no sé, impresionante. Timing perfecto, charla súper clara. Hay un montón de chicos y chicas que están, o sea, nosotros vemos varias cosas, ¿no? En la plataforma y fuera hay muchos que están como súper contentos con la charla. Ahí también pusieron, súper buenísima la charla, muy bueno todo. Y, no, la verdad que sí, impresionante todo el laburo que hicieron. O sea, pienso no en esto, ¿no? En toda la integración de las distintas cosas. Porque no es solamente un tema de software o un tema de hardware, sino que es un tema también de cómo se comportan los componentes por fuera del espacio. O sea, todos los tratamientos hay que hacerle a, nada, todo lo que es carcasa, componente, placa. Digo, bueno, todo cómo pensar el software, que si falla, que si no falla, que redundancia acá, que redundancia allá. La verdad que está impresionante. Y, bueno, la verdad, digo, no tenemos, a ver, estoy viendo si hay alguna charla más. ¿No? ¿No? ¿Una punta? De sociales al espacio, dicen acá. Tremendo. Así que, bueno, nada, queda creo que agradecerles. Y, bueno, cualquier pregunta o cosa que salga, se las mandamos. Y, bueno, obviamente, algunos ahí están en Telegram, otros en Discord. Así que, nada, y después vamos a cruzarlo un poco más por ahí. Así que, bueno, Juli y Tomás. Julio, impresionante. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias por estar este año en Pata Don't Space, en Ecoparty. Y, bueno, ojalá que sea al principio de muchas otras cosas más. No, gracias a ustedes por invitarnos. Ojalá que haya servido y que algunos se inspire un poquito a arrancar algún proyecto y que nos cuenten. Sí, les queremos agradecer y espero que les haya gustado a todos. Y, nada, súper encantado de estar acá, los tres. Comparto los comentarios. Gracias por el tiempo, gracias por escucharnos. Y, bueno, gracias. Gracias por el espacio. Gracias totales, Manuel. Chicos, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.